¿Qué es la forma en que actúan las autoridades? La participación social ha sido sin duda relevante en este tema. El hecho de que este sacerdote está a disposición de un juez en una comunidad tan alejada, ahí en la sierra, pero que no se olvide, que no se descuide, que esté siempre el dedo sobre la llaga, permite precisamente que no se generen cotos de impunidad. ¿Esta organización que usted encabeza, el Centro Calpulli, ha tenido una participación relevante en el seguimiento a este caso? Bueno, yo dijera no solamente las organizaciones civiles, sino también los medios de comunicación. Yo creo que juegan o jugamos un papel bastante importante. Sobre todo cuando este tipo de actos son cometidos en lugares donde los medios de comunicación son escasos, a veces nulos en algunos otros. Y por supuesto que el conocimiento de los recursos legales que se pueden utilizar en estos casos de denuncia y de darle seguimiento a los casos, eso es algo bien importante. Creo que eso es importante. Me refiero en este caso al seguimiento que hemos tenido nosotros como organizaciones civiles, sobre todo el FONI, el Foro Oaxaqueño de la Niñez, donde somos fundadores y integrantes del Foro Oaxaqueño de la Niñez. Desde el 2013 hemos estado atentos, hemos hecho la denuncia pública a través de los medios de comunicación y también algunos otros medios o periodistas como Diego Osorno, que también hizo este documental. La señora, la empresaria Cristina Sada, también es otra de las personas que le ha dado seguimiento a este caso. Entonces yo creo que es importantísimo que estemos atentos, ya que muchas veces si la sociedad civil no está informada o la sociedad en su conjunto no está informada, este tipo de casos pueden quedar en el olvido socialmente y los agresores o los responsables de estos delitos reciben penas mínimas. En el caso de pederastia clerical, una pena mínima puede ser de cuatro años. Entonces si el sacerdote Gerardo Silvestre ha estado en la cárcel desde el 29 de noviembre de 2013, si le dieran la pena mínima estaríamos hablando de que ya tendría que salir. Entonces por esa razón para nosotros es importante que sea la pena máxima, exigimos que sea la pena máxima, que bueno en este caso son diez años, diez años sería la pena máxima. Entonces creo que es importante que la sociedad en su conjunto esté atenta. Se dijo que, bueno, fuimos a la audiencia pública que se llevó a cabo el 18 de enero, en donde se presentaron todas las pruebas y el mismo juez de Villa Alta determinó por las pruebas que se habían recaudado, determinó que Gerardo Silvestre, bueno, comentó que es culpable, según las pruebas que constan en su poder y que son tres tomos, tres tomos de pruebas que tienen su poder. Entonces a raíz de esta última audiencia pública, por ley, son quince días hábiles que se da para que el juez dictamine, finalmente. Y comentaba que posiblemente iba a tomarle un poco de más tiempo para volver a leer todos los documentos y dictaminar. ¿La cuestión cultural, la cuestión de arraigo de fe, tiene que ver en algunos casos en el desistimiento de denuncias que han presentado víctimas, en este caso en concreto del sacerdote Silvestre? Yo creo que, pues sí, no es nada fácil, o sea, para los agraviados, tanto los adolescentes, ¿no? O sea, ¿qué les va a decir su mamá? ¿Cómo va a reaccionar su familia? ¿No? El hecho de denunciar esto o de decirlo a la familia, ¿no? Esto hace que no se hable. Por el otro lado, cuando la familia lo sabe, también el miedo que le da, pues, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, hablarlo, hacerlo del conocimiento público, lógico que es socialmente, esos miedos que se tienen socialmente y también si va a haber justicia, ¿no? Que creemos, nosotros creemos y confiamos que estamos en un estado de derecho. Todavía tenemos esa confianza que México es un estado de derecho y que tiene que hacerse justicia. Eso es lo que esperamos. Vamos a ver la tercera parte de este extracto del documental Silvestre, pederastía en Oaxaca, del periodista Diego Osorno. Y como le repito, de él nos estamos basando también para abordar y despuntar este tema tan importante. Vamos a verlo. Yo fui removido de la parroquia el 23 de julio, sin decirme, ya te vas, hasta aquí terminaste. Solamente me quitaron sin decirme si me iban a dar a otro lugar o ya no. Sin embargo, el 15 de agosto, que yo vine a hablar con don José Luis en la catedral para ya estar a disposición, él me dijo, nunca más, nunca más, vete, te encargo que reces mucho la oración de la iglesia, que es la liturgia de las horas, que lo medites, que lo pienses y ya después veremos, háblame. Sí, esto es un caso muy especial porque se ve, se ve, que el arzobispo tiene una preferencia muy especial del padre Silvestre, algo hay ahí, porque creo que incluso al reclusorio donde está detenido le hizo llegar un teléfono celular, le pidió a las autoridades que dejaran entrar niños para que él celebrara misas adentro, lo fue a ver en una ocasión o dos y lo descubrieron. Entonces, hay una relación muy especial del arzobispo con este sacerdote, pero hay una conducta extremadamente agresiva y totalmente justificada hacia los sacerdotes que presentaron la denuncia, que son la suspensión y luego el caso contra el padre Emanuel. En ese mismo año, reunido el clero en su asamblea anual, pues nos hacen un juicio. Entonces, el arzobispo ahí presente, el clero, ya nos dieron a conocer la decisión de Roma, que había prácticamente exonerado al compañero este. Y al final, como juez supremo, dice, pues, de todo esto concluimos que los únicos responsables de este problema son los diez sacerdotes firmantes encabezados por el padre Emanuel Arias. Señalamientos fuertes, sin duda, actos de represalias en contra de quienes han insistido en que se realice una investigación en torno a este tema, casos de revictimización de víctimas. ¿Con qué nos quedamos, a final de cuentas, Felipe Sánchez Rodríguez, no exclusivamente con el caso del sacerdote Silvestre, sino de manera general con estos casos de pederacía que se han registrado en Oaxaca? ¿Con qué nos quedamos? Bueno, yo dije que en primer lugar tenemos que cambiar nuestra visión, en general, como sociedad en su conjunto. Tenemos que cambiar la visión de los niños y las niñas a verlos como sujetos de derecho. Los niños y las niñas y los adolescentes tienen derechos y los protege la ley. Entonces, yo creo que eso es algo fundamental y que también nosotros como organizaciones, que el interés superior del niño tiene que ser siempre tomado en cuenta, por encima de los intereses de gremios o de instancias. Eso para nosotros es fundamental, por eso estamos luchando por los derechos de las niñas y niños. La otra cuestión es también hacer un llamado a las autoridades, en este caso al presidente del Tribunal de Justicia, Alfredo Lagunas de Rivera, para que él, en su calidad de presidente, vea que se aplique la pena máxima al sacerdote. Y porque esto yo creo que es ejemplar, sería la primera vez que el Estado sanciona, o sea, la autoridad civil. Estamos en un país laico donde la Iglesia no tiene que estar por encima del Estado, sino al revés, no tiene que acatarse a las leyes del Estado. Y, bueno, que la Iglesia y el Estado reconozcan públicamente este tipo de abusos que han habido, que se repare el daño de forma integral, como ya lo hemos conocido, y que se investigue los demás casos. Yo creo que eso sería importante, que se conforme una comisión, no solamente por un sector, en este caso de la Iglesia, sino yo dijera, por diversas personalidades, expertos en la materia, y que se haga una investigación, y que se dé a conocer a la opinión pública, los resultados de esa investigación. Porque a veces nos da la impresión de que este tipo de asuntos se manejan en lo oscurito y no trascienden, salvo cuando hay ojos de ciudadanos y de organizaciones civiles como ustedes, que están atentas de este caso en particular. Gracias. Felipe, perdón, Silvestre, Felipe Sánchez Rodríguez, coordinador del Centro Calpulli e integrante del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca. Un gusto platicar contigo esta tarde. El tiempo se nos ha ido prácticamente volando. Sin duda tendremos alguna oportunidad más adelante de continuar con este y algunos otros temas. Estar muy vigilantes también de la situación que seguramente en los próximos meses concluirá este tema del Sacerdote Silvestre. Vamos a conocer más adelante también qué es lo que está haciendo este Centro Calpulli en Oaxaca. Antes de irnos a auditorio, le quiero presentar estas imágenes, son aspectos de lo que ocurrió el día de ayer en el centro de la ciudad de Oaxaca. Un hecho histórico, como se lo comentaba al inicio, porque el gobernador se sienta con la dirigencia de la sección 22 del CENTE, entran a Palacio de Gobierno, incluso hay un acto protocolario, pero afuera también había protestas por parte de organizaciones civiles. Lo dejo con estas imágenes. Muchísimas gracias, Felipe Sánchez Jiménez, por tu presencia en Espacio Ciudadano. Muchas gracias también a ustedes por brindarnos este espacio. Es tuyo, Felipe. Vamos a ver estas imágenes a auditorio y con esto nos despedimos. Le agradezco el favor de su atención. Hasta entonces. ¡Que se termine la escuela! Alejandro, sino la Relugada. Señora de Espachulta, ahí está el piano. Señora de Bernie Kennedy, Abdelalina, ¿quieres? ¡Llegada, pero sabrosa! ¡Sí, señoría, joven! ¡Encieremos, encieremos! ¡Nos sabemos a cada país! ¡Gracias! ¡Gracias!